Confidente chamán, sexólogo, sanador y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos y terapiarte al gratín en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en El Chacotero Sentimental de la Corazón. ¡Chacotero! ¿No tienes plata para el psicólogo? ¡Yo soy pobre! El Rumpi, el psicólogo del pueblo, vuelve a terapearte en El Chacotero Sentimental de la Corazón. ¡Chacotero! Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con, con partido. Con partido. ¿Y qué edad tiene partido? Treinta y tres. ¡Ya! ¿Y qué macho? No, rompe mi historia, es complicada. Tengo unas parejas de quince años, mujer. ¿Familia, hijo, perro, hija? No, no. Los dos nomás. Ni mascota tenía. No, es que aquí viene lo complicado y por eso compartido. ¿Ya? Resulta de que ya hemos tres años de relación y apareció un hermano de la nada. ¿Un hermano de quién? De ella. ¿Apareció un hermano de ella? Sí. Y... ¿Cómo? Pero, perdón, perdón. Espérate, perdón, pero ¿cómo un hermano de la nada? Cuéntate la historia. Si el papá tuvo un desliz, la mamá apareció de la galería, ¿cómo? A ver, ella a esos de los veinte años quedó literalmente sola. Se le murieron los papás, entonces hizo su vida sola. ¿Ella era hija única? Claro, se suponía. Y un día X, por el Facebook, el bendito Facebook, la contacta alguien diciéndole que es su hermano. ¿Ya? ¿Aló? Le dicen, hola, mira, sabés que tú no me conocías a mí, pero lo que pasa es que... ¿Ah? Exactamente. Bueno, lo difícil de la situación, yo la acompañé, todo. Y, efectivamente, se hizo un examen de ADN y eran familias. ¡Oh! Tenían, literalmente, ellos tuvieron un hijo dos años antes que ella. ¿Tus papás? Ah, era mayor. Pero no lo vieron en adopción. No te puedo creer, güey. Claro. ¿Ya? Pero suelta de que, bueno, se integró a la familia, pero apenas lo conocí, como que hubo algo entre él y yo. ¿Ya? ¿Ya? Fue como un cambio de luces. Y yo nunca he experimentado nada. Ay, espérate, perdón. Llega el hermano, aparece en la vida, se empiezan a juntar con la hermana. ¿De dónde saliste vos? No, me dieron en adopción nada. Empieza toda una cosa entre tu pareja, tu mujer, tu no sé qué, y de repente el tonto te fija la mirada y vos está ahí mirándome. Una cosa, sí. ¡Oh! Y, bueno, resulta de que empezaron a pasar meses, meses, empezamos a conocer cada vez más. Yo no era el desconocido él, sino que era que aparte el núcleo, pero a mi pareja algo le hacía ruido. Porque él se comunicaba más conmigo que con ella. Espérate, pero tú, espérate, perdón, tú, ¿qué, qué, 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 a ver, qué fantasía, qué rollo, qué historial tenía ahí con sexual, digamos, o emocional con hombre? Cero. Cero. Cero, sí, hetero, hetero, hetero. Hasta la muerte. Y de repente aparece este tonto que te queda mirando y te queda la cola, ¿ah? Claro. No te puedo creer, güey. Y, nada, pues, un día me enfrenta mi pareja y me dice, oye, dime la verdad, ¿qué te pasa? Espérate, pero, espérate, antes de eso, ¿tú con él tuviste sexo? No, nada, 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 hasta ese momento nada. ¿Y quién tenía ahí? No, era una mirada y eran un par de mensajes de aparente, así como, oh, el ensayo, pero siempre de él hacia mí, no de mí hacia él. ¿Y tú qué le respondí ahí? Era como, oh, chuta, oh, quelata, o como, haciéndome, siempre desviando la atención. Vos diciéndole, ah, chuta, hoy estuve pensando en ti y yo le decía, ah, chuta, ese era tu respuesta. ¡Lanzate! ¿Ya? Y, bueno, resulta de que cuando me enfrenta mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Sí, o sea, no es que me pase algo, pero algo pasa entre él y yo. Y ella se pasó todos los rollos. Y, bueno, en ese momento, eh, quebrascó, me estuvo, me estuvo sin hablar como seis meses. Pero, ah, ¿te echaron? ¿Te fuiste a dormir con el perro? Bueno, claro. Pero en esos seis meses él estaba ahí. Él estaba, me llamaba, me invitaba a salir. Pero, ¿y qué le bajó a este tonto? ¿Ah? ¿Qué le bajó a este tonto? No sé. ¿Y qué te bajó a vos? No, pero la dura, no te ríais, ¿qué te bajó a vos? Eh, no sé, o sea... Ah, si tú no sabías, ¿quién sabe? Que si no, cómo, no sé, ¿quién sabe? El de arriba. O el de abajo, no sé. Pero, ¿qué te pasó, en serio, te pregunto? Es que mira, la verdad es que no sé cómo, eh, a ver, empezó como en un mensaje, después poco que empezó a encontrar que así no era pura palabra, que no era como... Empezaron a ver como más cambios de luz entre los dos. Ya, vos dijiste Tate, chao, me lanzo. Claro, el tema es que después de esos seis meses yo intenté hablar con ella y volver con ella. ¿Con su hermana, con tu pareja, digamos? Claro, con mi pareja. ¿Mm? Y resulta de que organizó una comida por los dos. ¡Oh! Y dice que él, le dije, mira, el tema no es de mi parte tanto, aquí empezaron de acá el tema. Entonces, ella le dice, chuta, parece mi vida, revolucioné y todo, te lo quiere llevar a él, y le lloró la carta. Loco, venís pa' acá, parecís de repente, y tal, y te lanzáis con esa, qué onda, qué onda, qué onda, qué va con el que te dije. Exacto, ¿no? No, pero es distinto cuando ya estáis frente a tu pareja, es distinto a chuta, es que es distinto de responder a chuta, que decir frente a tu pareja, oye, que pareces ahí que estáis mal, yo quiero que te vayas y no estoy ni ahí, no tengo idea. En realidad yo no dije mucho, se lo que habló es por tu pareja. Ya, pero te están preguntando a vos también, tú güey. No, es que a mí, tanto como preguntarme la opinión, no. ¿Ya? Bueno, resulta que pasaron unos añitos, vamos a decir. ¿Cómo unos añitos? Y no, pasaron, después de esa comida, pasaron prácticamente dos años. Ya, y tú volviste con tu mujer, el hermano este desapareció. Claro, en esos dos años desapareció. ¿Y desapareció de la vida tuya y de ella? Claro. Ya, entró para desaparecer, digamos. Es que ahí viene el punto, no llegó y desapareció 100%. A los dos años recibí yo un llamado de que él estaba hospitalizado. ¿De quién? ¿Por qué te llama nativa? Porque por lo que entendí, con el tiempo, es que él tenía mis números casi como demarcados rápido. ¿Ya? Y bueno, yo le digo a mi pareja, le digo, oye, ¿sabes qué? Me acaban de avisar de este tema, chuta, no sé, dime tú, ¿qué hacemos? Porque yo no iba a hacer cargo yo. ¿Es tu hermano ante cargo o está hospitalizado? Fue una cosa así. Y ella me dice, bueno, si te llamaron a ti, pues algo será. Me dice, bueno, si quieres que te acompañes, vamos. Pero ahí vemos qué pasa. Bueno, el tipo le había dado, creo que un infarto. Llegamos allá hasta, bueno... ¿Aló? ¿Y aló? Ya, espérate, pero había una pulsión que tú sentiste. ¿Dónde estaba esa pulsión? Escondía. ¿Cómo escondía? ¿Cómo se esconde? Reprimía, más que escondía, reprimía. ¿Ya? Y, bueno, resulta de que a mi pareja se le cayeron todos los que lo fue y eso se le cayó todo, 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 todo el mundo y quiso hacerse a cargo de su hermano. ¿Ya? Y entró a la vida, digamos. ¿Entró a la vida de ustedes, digamos, de ella a la... Claro, volvió a entrar. Y entonces entró con... Pero entró como para quedarse. Chivo, un trombo. Tenemos que hacernos cargo de él prácticamente como dos años. ¿Y hacerse cargo porque él quedó con secuelas graves después de la CV, digo? Claro, con un... no graves, pero sí con un par de secuelas, entonces necesitaba cuidado, atención y todo el cuento. Chuuu, ¿y lo metieron pa' la casa? Sí, po'. ¡Oh, ché! ¡Oh, pero cómo! ¡Pero cómo hace eso! Te lo metieron adentro de la casa. ¡Claro! Y resulta de que, bueno, pasó el tiempo y él se puso a mejorar y empezó a hacer, por lo visto, su vida normal. Y, bueno, yo seguía con mi pareja porque, bueno, a propósito, no es que nunca hayamos querido tener hijos, sino que no pudimos tener hijos. Entonces, por eso siempre hemos sido los dos. ¿Ya? Bueno, resulta de que ya no éramos los dos, sino que éramos tres, porque era todo como entre los tres. Y, bueno, con una pareja, cuando tú ya tienes un cierto tiempo de consolidación, por decirlo de alguna manera, te abre a cierta experiencia. Supone, o en algunos casos. No, 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 no supongamos que haya algo que sea común a más de una persona, por favor. Ya, tú, ¿qué? Bueno, pues aquí pasó así. Y resulta de que, en una oportunidad, alguien me dice, yo me acuerdo que también existe una vez que quieran estar con dos personas. ¿Ya? Y yo como, ya, pero ¿a qué viene eso? Es que ahora existe un tercero, y yo puedo confiar en ese tercero que no va a pasar otra cosa. A ver, pero no entiendo, si eran hermanos, güey. ¿Qué no entiendes? ¿Y qué te dijo? Eso, o sea, literalmente me dijo de que si yo quería ser un trío, que si era con su hermano no había ningún problema. Me estáis hueleando. ¿Ya? Y resulta de que, no. ¿Cómo nada? No, verdad, me refiero a que, que como que quedó ese tema ahí, yo lo dejé como, casi como tómate un, una pastilla para los nervios, no sé, porque no, en el momento yo no, yo dije, me está, era alguna prueba, algo, para ver si yo en realidad partigo para el otro lado, no sé, me pasé mucho rollo. Y cada cierto tiempo me la volví a tirar. Y ella quería meterse con este hermano aparecido. Sí. Y, bueno, uno no es de cierro. Al tanto tiempo caí. ¿Cómo? O me convencieron. ¿Ya? Y efectivamente pasó. ¡Oh! El tema es que lo que empezó como, como tres personas en una cama, terminaron siendo dos. Y ella se realmente quedó mirando. ¿Ya? Chuta. Y nada, pues, dijo Chuta. Espérate, ¿y tú descubriste el placer en un nombre? No sé si llamarlo como que descubrí, sino que tal, puede ser tal vez que... No, bueno, si es que nunca lo habíais, perdón, pero si nunca lo habíais sentido... Claro. Y te gustó, eso se llama descubrir, ¿ver algo nuevo? Sí, 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 sí. Sí, por favor. Sí, pues, es que no lo voy a decir tú, es una cosa, pero que descubriste algo, descubriste algo. No, eso está claro. Y, bueno, resulta de que... Perdón, ¿y esto lo hacía ahí delante de tu mujer? ¿Ah? ¿Y esto lo hacía ahí delante de tu mujer? Es que esa vez, porque ella fue la que como que propuso todo, y claro, o sea, la primera vez fue como en un consenso de los tres. ¿Ya? ¿Y la segunda ya no? Y la segunda ya fue entre los dos nomás. Y el tema fue de que un día... No quedó como el tema ahí, porque ya empezaba a oler rara la cosa. ¿En qué sentido, en qué sentido? De que, de repente, que no estaba tanto con mi mujer, sino que estaba más con su hermano. ¿Te cambiaste de pieza? No, 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 o sea, de hecho yo tenía mi pieza con ella, pero de repente como el que caminaba como el que me daba insomnio, casi todas las noches. ¿Pero eso tu pareja lo sabía o era escondida? Es que ahí va el punto, por eso es que soy compartido. Pasa de que ella se hizo la tonta, no sé, por un mes, dos meses, y después un día sacó el tema tomando once. Espérate, perdón, empieza este hombre que llega pa' la casa, que la hace ve, que la asistencia, se queda a vivir, tratan los tres en una cosa rarísima, ella queda afuera, vos empezáis con los punticodos pa' allá, pa' acá, ¿te gustó la que descubriste? Un placer nuevo, ¿te gustó? Sí, dígalo, dígalo, diga sí. ¿Aló? Diga sí. ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí, ahí sí. Sí, claro, diga sí, que le gustó. Sí, 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 ya, córtala. No, justo se cortó, ay, se cortó, no escucho, salta peo, salta peo. Oye, espérate, y un día en una oncecita están los tres y ¿quién tira la bomba? El de ella. Aló, perdón, es que estoy en el trabajo, adentro de todos. Ya, espérate, ¿y quién tiró la bomba, vos? Ella. O sea, más que tirar la bomba, si no, yo creo que dijo, quiero hablar con los dos porque quiero saber la verdad, que está pasando entre ustedes, y no quiero quedar como la connuad, ni la tonta. O sea, quiero saber la verdad. Espérate, espérate. Y en ese momento, ¿tú qué grado de incursión teníais con tu cuñado? Ah, pues todos los que queráis. Oh, qué fuerte, loco, qué fuerte. Entonces, ella dijo, bueno. Espérate, ¿y tú ya a esa altura estás de la mano tomando oncecita con el tonto? Tenías una mano para cada lado. Literalmente una mano con ella y los pies con él ¿Y tú tenías sexo en ese momento con tu mujer? Sí, pero en menos frecuencia ¿Y te gustaba? Sí, sabes que por eso te digo, o sea, por eso es que cuando me presenté dije, compartido Porque aquí viene la mayor locura de todas Cuando ella dice, bueno, quiero saber la verdad y aquí en vez de hablar yo, habla él, su hermano Y me dice, bueno, ¿tú vas a decir algo? Yo le dije, sí, sí, es cierto, está pasando esto Y ella dice, bueno, si no hay otra manera Mientras sea conmigo y sea con él, yo no tengo ningún problema Eso dice tu pareja Espérate, espérate Tu pareja dice, mira ya Vamos a ordenar este, mientras sea aquí y con él, haz lo que queráis Sí ¿Y él qué dice? Y él quedó casi del color transparente que no existe Le dice así como, chuta, ¿qué onda? O sea, a ver si una vez, como cuál fue el cambio, él no entendió cuál fue el cambio De que esa vez que con suerte cuando empezó todo fueron unas miradas y quedaron las cobas Y ahora este tremendo cambio Le preguntó a la loca, loca, ¿qué onda? Claro, y él le dice, bueno, estamos en un mundo moderno Y le respondió, y esta es la frase para el bronce Le dijo, así no puedes con ello, únete Así que las reglas de ese día quedaron muy claras Espérate, todo quedó en familia, digamos Literalmente Y bueno, casi como en la película A cincuenta sombras Se firmó un contrato Como a ese estilo ¿Ya? Que la cosa es así De lunes a viernes con ella Y sábado, domingo con él Dormís con él Y estás con él Y todo el sistema O sea, algo así ¿Ya? Y eso ¿Y hace cuánto que estáis en este orden? Bueno, hace cinco años ¿Cómo hace cinco años? Sí ¿Hace cinco años que este es el orden en tu vida? Sí O el desorden Ya Y perdón Pero, ¿y tú, entonces, eres la bisexualidad con patas? Pues papi Exactamente ¿Ah? Yo sí Sí, puede ser que sí Pero explícanos A ver, porque Es que es muy interesante lo que tú decís Porque Porque es como que La gente en este momento Incluso deben decir Ay, a ver, ¿cómo? Porque uno puede entender Mentalmente ciertas cosas Cierto No sé, a ver Placeres físicos Que sea acá, allá Que ante eso ¿Qué va a decir uno? Si es lo que te gusta Pero Pero que te guste todo Es que Es que hay días y días ¿Cómo hay días y días? Es que hay días que me gusta más Hay días que me gusta más a ella Hay días héteros Y hay días homos Exactamente No lo habría dicho yo mejor ¿Ya? Hay días que te gusta estar con una mujer Y no querías estar con él Y te cambiás de pieza, digamos Es que bueno O sea, por eso te digo O sea Entre comillas La cuerda que teníamos De luna a viernes Y yo A la foto Y para todos Estoy con ella Y él no existe Quizás el domingo Yo no existo con ella Pero estoy con él ¿Y todos viven juntos en la casa? Sí Perdón Pero ya El miércoles en la noche Nos tomamos una ocecita Una cosita Ya no hay luna Ya nos vamos a dormir Y te va a ir para una pieza Que es la de ella Sí Y incursiona O qué sé yo Y él está escuchando Que ha hecho todo el mote No tanto así Porque ya Vivimos juntos Pero no Roberto La casa es bastante grande Para tener Harta Diferencia De Harto ambiente Distante Digamos Obviamente Él sabe Que dentro de todo Igual puedo estar ahí En la incursión misma Pero Bueno Y lo mismo Corre para después De la mañana El domingo Digamos Exactamente O sea Que vos nos sentes Almuerzan Y oye Nos vamos a ir a tirar Un ratito Que nos dio sueño Exactamente Y la dos Y la dos Saquea con el Con el Ya Yo iré Yo iré Netflix En una película Es que literalmente Esos dos días Ella puede hacer lo que quiera ¿Cómo? No sé Si quiere salir Si quiere Todos los días Hace lo que quiere Perdóname Pero ella puede hacer lo que quiera Todos los días Sí También Pero O hay días que no puede salir No, no Si sale Por eso te digo O sea Hoy No hay ninguna diferencia Bueno, sí Tienes razón Ya Y vos Vos eres como la guinda La dota Y vos entrás a tu casa Y gritás Hola mi amor Y respondes los dos Sí Te reí Oye Oye Y vos te reí Pero es que Llevo una vida Yo creo que No cualquiera la puede ir Ya, pero ¿En serio? ¿De verdad? Vos Abrís la puerta Cuando llegás y decís Hola mi amor Llegué No tanto Pero es como Hola Estoy acá Llegué Y es como Ah, hola Hola Es como que los dos salen a saludar Y le da un besito en la boca Pero dependiendo el día Dependiendo el día que lo diga ¿Quién saluda primero? ¿Viene el beso o no viene el beso? Ah, de lunes a viernes El 8 no te puede dar ni un beso Exactamente Si es el tema O sea, de lunes a viernes Yo soy Como es que te puede Pero El domingo soy No soy heteroso ¿Ya? ¿Ya? ¿Y eso? ¿Usted me va a aguantar su vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya Ok Estáis contando un día bonito En que los dos te saludan ¿Pero qué pasa cuando hay un problema, papi? ¿Me vas a creer que en cinco años no hemos tenido ningún problema? ¡Ya, po! ¡Ya, para la mano, vos loco! ¿Ya qué? ¿Cómo no? No, nada Porque cada cual tiene lo que quiere Entonces Son buenos hermanos Saben compartir ¿Ya? ¡Qué heavy, compadre! ¡Qué heavy! ¡Ya! Entonces, vos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que creís? ¿Qué decís? No, yo Literalmente Da igual me cuestiono así como Chuta ¿En qué parás estoy? Pero al fin de cuentas Me siento feliz, fíjate Sí, po, no Si fuera que te buscara ya alegar Poco de mono Si no vengáis, po ¿Ah? Eso sí Cuando O sea Como te digo En cinco años no ha habido problema Pero cuando al cario mono Le bajan los monos O sea, a mí Ahí Tengo mi pieza Va a estar yo solo Ya, ¿sabís quién? Ni vos, ni vos Solo Claro Claro Y lo bueno es que respetan O sea De hecho, a ver La casa donde vivimos Es la casa prácticamente de ella La casa de mi pareja Mi pareja mujer ¿Ya? Esa es la que sabe De hecho, es la casa de sus papás Entonces Yo tengo entendido Que por lo que yo Con todo se diga El tiempo fue Ya Ya ¿Y tiene pololos? ¿Saca su pololo de repente? ¿El tema es que llegó a esta familia? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué? No te digo El tema es que llegó a esta familia Y se encontró Que se enamoró Del hermano de su hermana No, si eso está No como del hermano De la pareja de su hermana Sí, no Si eso está claro Pero ¿Él no ha tenido otros pololos? ¿No llega con otros monos de repente? Ah, sí, no Es que de hecho, sí O sea En una viernes de repente Hemos estado más de Tres en la mesa ¿Llega el loco con un tonto? No, por ejemplo Es periódico los palotes De un compañero de trabajo Ah, ya, perfecto ¿Y vos? ¿Qué te pasa con eso? No, no Como dice el dicho Vive y deja vivir Ya ¿Y tu pareja puede tener otros hombres? Mujer Ah, sí Que no hay transacción Espérate Pero tu pareja mujer ¿Puede llegar con un hombre? No Puede llegar con amigas Con colegas de trabajo también Pero con hombres no Está prohibido Ah, pero ella también Tiene aventuras con mujeres No, no, no No, no O sea, no aventuras Pero, o sea Por lo único persona Que podría llegar a la casa Pero las veces que ha llegado Han sido con colegas de trabajo Con compañeras Pero plan amigos De estudio, digamos Claro Oye, compadre Que Vos eres como la guinda La torta O soy el perrito de la casa Todos vos le movís la cola Al que abre la puerta Le movís la cola Literal Y no es chiste Bueno, ¿qué querís que te diga? Si aquí cada uno hace lo que quiere Disfruta mientras pueda nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Hora de compartir Buenas tardes ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Con Mi nombre de verdad O de De fantasía Rumpi? ¿Qué? Si a mí me da lo mismo Es usted el que está llamando Ah, chuta Entonces el nombre de verdad Rumpi Miguel Uti Miguel ¿Y qué edad tiene Miguel? Ah, tengo cincuenta y nueve años Amigo mío Cinco punto nueve Ya ¿Y qué pacho? Oh, es que la historia es No sé si es entretenida No sé si es trágica La verdad, la verdad Es que desconozco Entonces Eche fuera Y ahí vamos viendo Bueno Bueno, primero que todo Yo tengo un Negocio de accesorios automotrices Y con la cuestión esta De los robos Que se están robando los autos Antiportonazos Encerronas Y todo esto Un día X Llegó una clienta Eh Con su pareja A colocar un sistema Inmovilizador Un sistema de Perdón ¿Un sistema de qué? Un sistema de inmovilizador Un sistema antirrobo para el auto Para que no se lo roben En caso que a ellas se lo quiten Que el vehículo ande un par de cuadras Y después se detenga solo Sin hacer absolutamente nada ¿Y cómo se hace eso? Es una instalación Es un equipo que viene Que se llama Ya, pero espérate Como que le cortáis la batería Le cortáis el sistema Se le corta el sistema de inición O a la bomba de encina Del vehículo ¿Y cómo sabe ¿Y cómo sabe el auto Que se lo robaron? Porque la persona anda con un chip Que lo anda trayendo En una parte escondida De su cuerpo Y al alejarse Se deja de mandarle señal Al vehículo Y el vehículo se detiene Anda, ya hay otra cosita En el bolsillo Exactamente Están los sistemas de GPS Están las alarmas Pero este es un sistema Que no va a ser total Y resulta que vino con su pareja Le coloqué el sistema De corta corriente Me dijo ya Deme los datos Para hacerle la transferencia Me hizo la transferencia Me dijo Deme su número Para mandarle el voucher De que está el depósito hecho Perfecto Le di mi número Todo eso Hasta ahí Todo bien Funcionaban de impecable Hasta que pasó como Una semana O cuatro días Cinco días Me dice Uy, disculpe Me sabe que soy la señora Que fui a instalar Bueno, la señora no Porque tiene como 40 años Fui con mi pareja A colocarle un sistema De antirrobo Vehículo Y resulta que el vehículo Quiero saber cómo funciona Yo le dije Funciona así 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 De esta forma Estas son las pasos A seguir Me dijo Ah, ya Ok Y eso Funcionó bastante bien Durante Harto tiempo Hasta Que te conocí Llegó un momento En que me llama Me dice Oiga, don Miguel ¿Sabe qué? Tengo problemas Me puede venir a visitar Porque quede con el vehículo Botado Y no lo puedo echar a andar Oh, me robaron el auto Papi Me robaron el auto No, no, no Si ni siquiera le habían robado el auto Sino que ella no sabía Cómo echar a andar Ya Llego allá Llego allá a su A la dirección que me dio Entro Queda por ahí Por Gran Avenida Tenía el auto estacionado Su esposo no estaba Ella no estaba muy así como muy Esperándome muy 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 como clienta Y resuelta que Entro del vehículo Y dije Oye, ¿y dónde está el auto Para que lo veamos? Me dijo No, la verdad es que No era el auto A lo que yo le he invitado Así de una De una Al tiro 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 Así que me dijo Pero de todas maneras Me va a servir para que me explique Cómo funciona todo esto Cómo va a funcionar Y todo Yo le dije Pero cómo Si funciona bien Me dijo No, si está bien Funciona bien Pero quiero tenerlo más claro Si gusta le invito un cafecito Y en el cafecito Empezó a hacer ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Perdona, pero ¿qué hora era esto? ¿A qué hora estaba ahí la dama? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? La verdad es que yo empiezo a funcionar A las nueve y media Por lo tanto llegué a su casa Como a las diez Ya De la mañana Dejé de trabajar Por ir a ver Pensando en qué problema Ha sido por una mala instalación O un mal trabajo hecho Por parte mía Porque se le había acabado La batería Claro Algo Al final Solamente Preocupación Y susto para mí Pues Porque está así como Chuta Se me complica la cuestión Si este es un trabajo Que tiene que dar resultados No tiene que darme problemas Y resulta que Llego allá Y Todo este Había Estaba avanzando Que el cafecito Que la cuestión Que las insinuaciones Un poco extrañas Hasta que al final Se Se insinuó totalmente Ya, pero espérate Es como si ella Te hubiera escogido Como que fue ese día A poner el coso Y dijo ya Este lo voy a llamar En un rato ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pues de todos De todos los monos Que ella ve Día a día Te escogió a vos ¿Por qué? Chuta Porque debe ser A lo mejor Algo interesante No, pero si habían pasado Me dijiste que habían pasado meses No, meses no Semanas Me llamó a la semana Y como las dos semanas Después me llamó A que te fuera A revisar el vehículo La primera semana Era solamente para preguntarme No por otra cosa Ya ¿Y? Eso yo no voy a atribuir Porque yo últimamente He estado saliendo En televisión Por la cuestión De los problemas Que tenemos En nuestro sector En nuestro barrio Tenemos Está ahí famoso Está ahí famoso Tú creíais que era media Fan la loca No sé Porque estaba saliendo En la tele todos los días Corrumpe en la mañana En la tarde En los noticieros A las noticias de la mañana En directo Por eso Por eso Está ahí Está ahí Está ahí picando La de famoso Está ahí Está ahí de famoso Claro Pero tampoco es malo Porque al final Le hace bien a la comunidad Pues si tú estás reclamando No, no, no Si está bien Si es para entender No, si lo que yo quiero entender Es por qué te escogió a ti La dama Yo lo voy a explicar Porque a lo mejor Era un poco Bueno para el diálogo Y a lo mejor En ese contexto Dijo Ay, ya este niño está Ni nada niño tampoco Pero aquí está Este es mi hombre Sí, po Sí, po Ya espérate Cafecito Miradita Insinuaciones ¿Qué dijiste vos? ¿Tate? ¿Qué crees que la verdad? Sí, po San becanuta Borrumpi San becanuta Póngale Wendy No más Espérate En la misma casa De la dama Donde El marido La foto Los cabros chicos El perro Todo Ah, no sé Si estaba el marido A lo mejor era un toco No era el marido Bueno, pero eso estaba como marido No más Pues yo no voy a averiguar más Ha preocupado De que estaba preocupado Que llegara el tipo Sí Pero nunca llegó Entonces no Y de ahí Ya estaba yo En esa Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 Grado 4 con la dama La mirada del cocodrilo La mirada del cocodrilo Toda la del ciclista Toda Oye, espérate Pero Pero El 71 El 79 El 70 Toda 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 Oye, espérate Pero entonces ya quedaste pa'l llamado Se le echó a perder el GPS A cada rato a la dama ¿O no? No, no, no Sí, ahí me convirtieron Un 4x4 Sí Estaba pasando rumpi Por todo el lado No, lo que te quiere Espérate, espérate Pero quedaste pa'l llamado Ahora eres como el amante De la dama ¿O estás ahí? Oh, pero es que después Al final no tuvimos Un pequeño mercancel Pero no tuvimos como Cinco veces más rumpi Claro, claro ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que La última vez que estuvimos juntos Estuvimos haciéndolo igual Y mejor que antes Porque usted sabe Que estaba mejorando Con el tiempo Que se empiezan a perder Todas las Hay más Y esto que ¿Qué otras cosas? Y siempre, perdona Pero siempre iba a ir Pa' la casa de ella A jugar de visita Digamos ¿O jugaste de ¿De patitas negras? Sí ¿Y hay de patas negras? ¿Hey? No, pero sí No sé, no sé, no sé Pero ahí estuve Jue, jue nomás No, pero por eso Era siempre lo encuentro Eran en la casa de la dama Eh, yo una vez En la casa mía Ay, di huevo Para mí Pero hoteles no, ¿eh? Yo no soy de los hoteles Siento siempre como que me da urticaria Entro en el hotel Y empiezo a pensar Que todos los gallos Dejaron todo ocupado ahí Y tú te vas a ir a todo No, no los ocupo No voy Con suerte voy a un hotel Que está ya en los Andes Espérate, ya Espérate, entonces ¿Y qué? ¿Cuándo quedó la cola? ¿Cómo se fundó todo? Ah, pues pasó En la última semana Como la última de las De los encuentros Estaba yo en su casa Y bueno A lo mejor se enamoró No sé ¿Cómo es? ¿Por qué tú no sabís? Empezó así como Habíamos compartido Hemos comido algo rico Habíamos conversado Después yo me fui a la cama De ella Porque no era de mi cama Pero a la cama de ella A ver un poco A revisar mi celular Si tenía más perdida Que me había llamado Si tenía mensajes Ella entró Me quedó mirando Me dijo ¿Y tú? Y yo dije Bueno, como yo O sea, no puedo ver mi teléfono Tengo que revisar Si alguien me está llamando Pues con una chancleta Chancletas se llaman Estas como hawaianas Y me acordé de mi mamá Cuando me tiraba la hawaiana Cuando me apostaba mal Y me pegaba siempre en la cabeza Con la mala suerte Que en vez de pegarme en la cabeza Me pegó en el niño Espérate ¿Te tiró un zapato? No, no era un zapato Era una sandalia No sé cómo Bueno, pero zapato Sandalia ya Ok, pero te tiró Te tiró un objeto Te lanzó un objeto Exactamente De enfadada De enojar Usted no sabe con quién está hablando Pero yo no puedo ver Escribete con quien hablo Con quien dejó de hablar Espérate Te estaba pidiendo explicaciones Porque estaba ahí con el teléfono Claro Claro No, pero vos regalones Echado para atrás en la cama Mirando el teléfono Y la loca ¿Qué? Te fuiste zapatazo, papi Claro Pero el zapatazo Me llegó ahí, ahí, ahí Justo ahí Oh ¿Ya? Eso, vos Y Bueno, desde entonces No me ha llamado Ni yo no le había llamado Ah, espérate ¿Pero qué? ¿Te pega el chancletazo? ¿Vos dijiste? Ah, no Comadre Chao No, yo dije No, pero justo Andemás me duele Pues yo también Tengo que dejar Para las demás No, espérate Pero te paraste Y le dijiste No, esto yo no lo aguanto Me voy, chao Exactamente Eso es Ni siquiera dije Nada, no lo aguanto Me levanté Me paré Me duché, obviamente Y me fui Claro Y listo Y de ahí silencio Y chao Hasta ahora Hasta ahora Aunque lo recuerdo Todavía persiste No, sí Pero, oye Compárenme Me pasa No, está bien Pero era loca la loca Que tiene de malo O sea, al final no era malo No era mala la loca Así que yo le dije Bueno Bueno, si estáis pa'l llamado Si estáis pa'l llamado Jamás que resulte Así que te amo Ponerte un tema Esto es Llamado de emergencia Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Rumpin Si, ¿con quién me habló? Hablas con Me cansé Oh Listo Sería Ya era ya Tal cual ¿Y qué edad tiene Me cansé? Cuarenta Cuatro punto cero A ver ¿Qué pacho? Chuta, mira Voy a empezar así un poquito Como de De atrás pa' delante Como pa' entender un poco La situación Ya Mira, yo Vengo haciendo agua Como ya En Como de enero Con ciertas crisis Se me declaran Algunas enfermedades Y el tema Así como Pero Enfermedades pasajeras O enfermedades media Fuertes Así Enfermedades que tienen que ver Con tu estado de ánimo Con tu Como La paciencia de los demás Que te tengan como Comprensión Empatía Ya ¿Estado civil suyo? No soy casada Pero sí llevo 21 años Con mi pareja ¿Hijos? Dos Familia se llama Estado civil En familia Sí, porque uno se cuestiona Todo el rato Por suerte Por suerte Por suerte uno se cuestiona Sino que Exactamente Exactamente Porque yo vengo Porque yo vengo como Arrastrando cosas Desde la infancia Hasta Darte cuenta Como para resumirte un poco La verdad No hacerlo tan largo Es como que tú A ver Tu vida gira en torno A darle muchas cosas A los demás A acercarte por los demás A estar en todo A tratar de ser Buena mujer Buena mamá Buena hija Buena prima Buena en todo Exigirte en todo O sea Ya sea trabajo En todo lo que una mujer Se pueda Exigir En ser buena Ya entonces El tema En que Estos estados de ánimos Que yo te digo Han sido bien complicados Pero el tema va en que Yo llegué al punto En que pedí ayuda Pedí ayuda Me sentía mal Sentía que Pero ayuda Familiar Ayuda profesional Ayuda familiar Ayuda a nivel familiar Fui al psicólogo También Y todo el tema Porque yo todo el rato Me cuestioné Que si el tema era yo 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 ¿Cachai? O sea Para mí es como Todo el medio del problema Creo que soy yo Ya pero Pero ¿Cuál es el problema? Digamos Mira los problemas Son los siguientes Es como Como te decía yo Tú Te postergás Por todo lo demás En estos momentos Cuando yo necesitaba Esa empatía Esa comprensión Esa comprensión ¿De quién? ¿De quién? Maríos Papá Hijo Familia De los que tú ayudaste De los que tú hayas estado Con los que tú Chata ¿Cachai? Ya pero está ahí Chata 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 Todos 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 ¿Cachai? O sea Desde ese punto Yo ya ahí me di cuenta Hice agua Me cuestioné Me cuestioné Me sentí utilizada Porque como te digo Yo soy la que resuelvo Yo soy la cuando Por ejemplo El problema Todo acude a mí Yo soy la que En cierta forma Tengo O sea Tengo resuelta Mi vida Tengo Qué sé yo El asunto económico Todo eso Lo tengo resuelto Ya entonces Es como Que te Que te diste cuenta En realidad Que los amigos La familia La familia cercana Hijo Y qué sé yo Todo vi en su mundo Y como te decía Yo pedí ayuda Pedí ayuda Por último No sé Para desahogarme Que alguien me escuchara Que me aconsejaran Llorar No sé ¿Cachai? Y resulta de que Claro Busqué esta ayuda Psicológica Y Ponte tú Al final Bueno Hay que empiezan a escarbar Como desde Desde tu O sea Tu pequeñez Y todo el tema Entonces Yo guardo un secreto Bajo siete llaves Que yo no le he contado Jamás a nadie Jamás 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 Y es que Durante mi infancia Yo fui abusada Al menos por Ocho a nueve personas ¿Cómo ocho nueve personas? Sí Pero como ocho nueve personas Sí, tal cual Pero Perdón Pero no No entiendo eso ¿Cómo? Abusada O sea La primera vez que me abusaron Yo tenía siete años ¿Quién? Ah En el tiempo Han sido siete personas Es que Ese tiempo fue Desde los siete años Hasta los catorce Y qué Pero perdón Ocho o nueve personas En distintas épocas En distintas circunstancias O qué Estas personas Pasaron en ese transcurso De años Que fueron De los siete a los catorce Y Todo se dio En el tema pobreza Ya, pero espérate Espérate, espérate Lo que yo no entiendo Cuando tú dices Que yo fui abusada Por ocho o nueve personas Una vez En junio Al año siguiente En marzo Claro Así Ya, pero por Por diferentes personas Diferentes Circunstancias Diferentes O O O fueron un grupo familiar Que abusaba de ti No 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 un grupo familiar Sino que fueron Diferentes personas En diferentes situaciones Entonces Esto Yo La única vez que conté La única vez que conté Esta situación Fue Lo que me sucedió A los siete años Que lo pude contar A los nueve Pero el tema va En que ahí No te creyeron ¿Cachai? No te creyeron Eh 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 Perdona Perdona Pero es que estáis hablando Como muy en En general O sea No te creyeron ¿Quién no te creyó? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Mi papá Mi mamá Eh Porque era un familiar Era un familiar No, no era un familiar No era un familiar No era un familiar No eran personas Vivían en un sitio Que sirvió No sé Tipo Cité Ponte tú Ah El vecino El vecino No Y no te creyó Y claro Mi mamá La persona que tenía que creerme No me creyó Eh Desgraciadamente Mi papá Era un familiar Era un familiar Pedía su mundo Mi abuela Era una persona Que estaba por atrás Y Y como te digo Esto fue en base A la pobreza Eh En base a que No sé Eh Anda a pedirle tal cosa A la vecina Y que no está A la vecina Y que está Al vecino Y que Eh A cambio de esto Tú me das esto No te puedo creer Locaciones Eh Locaciones Y Y Y todo lo que pasa Cuando Te gusta Es que no te puedo creer Qué desgraciado Más grande Entonces Yo he cargado Con Con esa hueá Hace cualquier rato Pero mal Y Claro Yo Lo tenía como bloqueado Bloqueado De De mi De mi cabeza De mi ¿A qué le llamáis Bloqueado? Bloqueado O sea Es como Ya pasó Y pasó Y Y Y pasó Pero nunca te detuviste A sufrir A ver A llorar Ni a lamentarme Ni Claro Ni a nadie Porque no tenía Quien acudir Si ya no te habían creído La primera Y con miedo Porque fui golpeada Fui una niña Muy golpeada De tu madre Por mi madre Por mi madre Muy golpeada Al punto Que la peor Felicia que a mí Me dieron Yo estuve Inconsciente Cuatro días Ah No te puedo creer Y a mi mamá No la pudieron Denunciar Porque Porque Si no Le iban a meter Presa Entonces Venía a ver Una conocida A la casa Me venía a ver Que era amiga De mi abuela Tomarme signo vital Y ese tipo Ah No fuiste No fuiste Ni al hospital Con la Y estuviste Inconsciente Cuatro días De una pateadura Digamos Exacto Ya pero O sea Perdón Pero tu infancia Lo que nos estáis Describiendo Es lo peor O sea Abusos sexuales Abandono Pobreza Violencia 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 O sea Guau Y he cargado Con eso Toda mi vida Soy una persona Muy apática Una persona Muy Seria Una persona Seca Entonces Claro Yo y como Todo me lo he tragado Todo me lo he tragado Todo me lo he tragado Entonces Había que seguir adelante Había que seguir adelante Bueno Es que era una sobreviviente Había que seguir adelante No había de otra Había que sobrevivir Como tu decís Y Y el tema Va en que Como te digo Ya empezaron a pasar Ciertas situaciones En eso En que Al final Creo que Por mi Por mi Como decirlo Falta de De cariño Falta de De preocupación Falta de tantas cosas Siempre Todo eso Como De tener la aprobación De los demás De ayudar A los demás De estar para los demás Y Es por esa soledad Bueno Pero Espérate Perdón Pero es lo que tú Me estáis diciendo Después Que tú Trates de recurrir A tu madre A tu padre A esta altura De la vida Es obvio Que esa gente Que esa gente No tiene nada Para ti Es que Eso lo que uno no quiere Uno no quiere Darse cuenta No, pero ¿Por qué te desilusionas De esa gente Que te abandonó Cuando solo Tenía que cuidarte? O sea A ver Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir O sea Que te abandone A los 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Que te abandone A los 40 Es como Obvio No van a estar No estuvieron Y no estarán Eso es lo que Cuesta Persecuente Y creo que eso Me pasó Y creo que eso Ya Por eso Él me cansé ¿Cachai? Creo que por eso Ya Toqué fondo Y Y estoy en la parada De mandar a la mierda Todo Es que Mira Lo de mandar a la mierda Hay manera Hay manera Escribirlo Gritárselo O simplemente No decir nada Y no llamar Y desaparecer Digamos Tenís que verlo Tenís que hacerlo No, mira Sabés que esto Esto es Esto es querer escapar Esa persecución Tengo de querer Escapar De querer Cascar mis cuatro pilchas Y mandarme a cambiar A la mierda Y no saber de nadie Ni siquiera de mis hijos Ni mi marido Ni mi papá Ni mi familia Es desaparecer del mar Sí, bueno Pero a ver Pero eso es literatura Todos sabemos Pero eso es lo que quiero A ese nivel Está bien Está bien Es que a ver Perdón Pero sabemos que voy a desaparecer Eso no es así O sea Lo que tenís que hacer Quizás es tomarte un tiempo Irte Al sur Al norte ¿Me entendí? O sea Pegarte una Caminata sola Que se yo Y rearmarte Porque estáis desarmados Pero esperar algo De esa gente Oiga De aquí con mucho cariño Te lo digo No hay nada que esperar Nada Es que eso fue Si ya me di cuenta ¿Cachai o no? Creo que esa fue Mi desilusión más grande De tener la esperanza De que De que Las personas se dieran cuenta De que al final Es que si no se dieron cuenta Y está tan Mira Súper buena Está aquí Ella es Estar ¿Cachai? Mira Pero es que ¿Sabéis lo que pasa? Que si no se dieron cuenta Cuando una niñita De siete años No se dieron cuenta De una niña De siete años ¿Qué? ¿Me entendí? De ahí para allá Esa gente No No la vio No la vio Y ahora No lo va a aceptar Y no están Ni es otra gente Es otro tipo de persona Eso yo lo tengo claro A lo que yo voy Es la gente que te rodea Que son tus hijos Tu marido Bueno Esa gente tampoco Lo ve No, a ver Espérate Pero descartemos de uno No agarrís toda una rabia Y la metáis en un solo saco Y metáis a todos los monos Claro Ahí anda Anda viendo que Porque yo entiendo Que estáis hasta las masas Ya no querís más Estáis podrías Estáis chatas Estáis superás Pero Pero Que es malo Que es malo No Tranquila O sea Aquí hay una familia Hay un marido Que ha estado ¿Cuántos? Veinti no sé cuántos años Hay afectos Hay compañía No estáis sola Perdida Hay hijo Hija No tengo idea Entonces ¿Cachai? Tení Anda 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 Separándolos De a uno De tu familia Digamos Para arriba Materna Esa gente Córtalos ya Y si es que hay que ir A gritarle Grítale ya Si es que hay que Escribirle Escríbele ya Y si hay que Desaparecer Desaparece ya De esa gente Después ve Cómo te va Con los que van quedando Pero no es Todos En una sola bolsa Y al fuego No va a ir Perdón Es que es una gana ¿Qué quieres que te diga? Sí Es una gana Porque hay estado Para todo Y como tú decís Separar las cosas Y todo el tema ¿Cachai? Yo en mi caso Traté de sanar las cosas Nos dijimos las cosas Con mi mamá Tuvimos la conversación De De El Tirarnos Toda la mierda Que pudimos Ah Pero ahora no la ve Hay más Sacamos 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 todo eso Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Es que a la larga Yo crecí con mi verdugo al lado Todo el rato Y yo En este punto En este punto Ponte tú No sé A veces uno dice cosas Que no quiere decir Porque no quiere Herir a las otras personas Pero Pero cuando ya Al final Te tocan a tus hijos Porque todo esto Reventó Porque ella Le pegó a mi hija Y tú decís cosas Es que son fuertes ¿Sabes lo que pasa? Que esa gente Tu madre No No Basta No más oportunidades No Ya no va a cambiar Eso ya lo tengo muy claro Que ella no va a cambiar Chao Mi papá va a seguir viviendo su mundo Como siempre Porque él siempre fue una persona ausente En cierta forma Porque Podía ver mil cosas Y no se metía Y no hacía nada Y se hacía huevos Y Puta La única persona Que Que estuvo Para mí Falleció Cuando tenía once años Y de ahí para adelante Sola No más Ya pero Entiéndelo vos Ya pero Córtala de decirlo Asúmelo Está solita Es que lo asumo Sola Claro Pero que no digáis Porque a la larga Tú necesitas Ese cariño de alguien No es que no hay Necesitas Ese abrazo De una mamá No hay No 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 hay No hay No hay No hay No hay No hay Eso no está No te tocó A otras personas les tocó A ti no te tocó Clarito Entonces no Sigáis buscando mamá Porque tu mamá No te cuidó Tu papá Tú como quien Lo tenís como disculpado En su En su alcoholismo Ese tampoco te cuidó ¿Entendí? Papá Mamá Chao No te van a dar el abrazo El cuento final De que Y al final Se dieron cuenta Y me dijeron Hija Ven que te ha No las pelotas Esa gente no te cuidó Chao Fuera Basta No sigáis buscando Donde no hay Basta Apúrate Digamos Y a marido Hijo Bueno Anda viendo Pero no los cortía Todos juntos No cortía Los hijos No cortía Al marido Si tú La bronca Que tenías Con tu papá Y tu mamá Entonces de ahí Ya después Quédate un añito Ahí esperando Y si marido No es Listo Cortado Y si lo oís Cortado Pero así como Con pausitas Entre medio No nos vamos a ir Todos de la fiesta Al tiro Váyanse de a uno No sé Pero corta la mamá El abraz El abrazito De mamá Y esta comprensión También de tu pareja No sé Es que es difícil Es que es muy difícil Lo que tú estás pidiendo Tú das por hecho La empatía Es súper difícil La empatía La empatía Así como Empatizar con el otro No es fácil Comadre Para nada Porque hay gente Que le alata Simplemente Hay gente Que está Embuida En sus cosas Y no tiene Nada para la otra persona Y así van Pero Yo lo que te diría Así como ¿Qué te diría? De a uno Mamá Papá Esos no te van a dar Nunca nada Esa gente Es muy canalla Esa parte Lo asumí Y si yo creo Que pasó todo esto Por eso yo creo Que se desató Toda esta cuestión Yo creo que al final Sí Pero no los cortea No No los cortea No Ya Me aconsejo ciertas cosas Pero cuando tú pedís ayuda Contra tú Lo mismo me dijo El psicólogo Así como Ay no Es que ya Mira Sabés qué Tenés que salir de tu casa Y no sé Tomate una semana Ándate a alguna otra parte Que se yo Vaya a la casa Decís como Mira Sabés qué Esto me aconsejaron No No Es que no tenés que pedir permiso Que Cómo Que De los hijos La casa Oye Espérate 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 Es que no Nos vamos a pedir permiso Estamos dando Estamos dando Un puro ultimátum Ahora Y si él no la lee Va a ser el próximo En la lista De los cortados Digamos Pero tú necesitas Irte a caminar Mirar al mar El río El lago El árbol La arena No tengo idea No tengo idea Pero si necesitas Estás tranquila Y si tu tranquilidad Es lejos de tu marido Y tus hijos Sí No sé Y por eso te digo Tú decir la empatía Es tan complicada Claro Pero tú estás hablando Y estás diciendo ¿Qué? Estoy mal Estás diciendo Que necesitas Y ese tiempo Pero La persona No entiende ¿Cachai? Como que Que no Que Que Tiene que seguir Funcionando Porque claro Yo siempre he sido fuerte Porque siempre estaba ahí Me paraba Me paraba Me paraba Pero yo Espérate Pero tú Cuando fuiste A decirle No tengo fe en pararme Espérate Cuando tú le dijiste A tu pareja Digamos Oye Estás ahí Que hablé Con la psicóloga Y me dijo Que yo me fuera Una semana Y te dijo ¿Qué te vas a ir Con otro weón? ¿Eso te dijo? Sí Esa fue la respuesta No Bueno Ese está Bueno Esa fue la respuesta No Bueno Es que ese está Cualquiera ya Bueno Comadre Bueno Tenís que decidir Pero bueno Yo lo que te diría Es tratar de esperar Algo de alguien No los tiría Todo al saco Y si hay que tirarlo Todo al saco Bueno Todo al saco ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entendí? Tal vez sea la forma Sí Es que a ver Si es que esto es así O sea Si es que es O no es Si Si no 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 hay nada más que esperar O sea Pero tú Tienes que hacer Lo que tienes que hacer Para estar mejor Sanar Curarte ¿Cachai? Y empezar a A pensar Tranquila Y si para eso Te tenés que ir una semana Te va Y si tenés que irte un mes Te va Y si tenés que cambiar de ciudad Te cambia Este es tu camino Que lo vas a hacer Sí o sí Y que no hay vuelta atrás Aquí O se suman O se restan Exactamente ¿Cachai o no? Se va a sumar O se va a restar Así que tú Tenés que ir con todo Nomás Fuerza Fuerza para lo que viene Y no tomes las decisiones Todas juntas Por ahí va la mano Y te vamos a ponerte un tema Esto es Las heridas ¡Cachai! ¡Cachai! Gracias.